Y este es un éxito más, de Alex Rivera, el famoso Scrappy, y Gisnerda Ángel, un sac, un chavos, un alquil. Y este es un éxito más, un chavos, un chavos, un chavos, un chavos. Y me salió una asesina, una asesina que mata de amor, con un secreto de venenador, de mis tormentos usted es peor. Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar, por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar. Y tú eres la responsable de que no pueda tener ni siquiera mi sombra mirar. Y este es un éxito más, del famoso Rudo, en Puebla, Ángeles. He puesto una restricción en contra de tu maldad, yo espero que algún día te des cuenta que eres una vergüenza para la sociedad. Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decían, que tú eres una caja de sorpresas, angelito inocente te vestía. Y me salió una asesina, una asesina que mata de amor, con un secreto de venenador, de mis tormentos usted es peor. Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar, por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar. Y tú eres la responsable de que no pueda tener ni siquiera mi sombra mirar. Y tú eres la responsable de que no pueda tener ni siquiera mi sombra mirar.